Después de 12 años, el Rubio Blondie, el mítico narrador de béisbol que revolucionó las transmisiones de béisbol en República Dominicana, rompe el silencio para revelarnos la auténtica razón de su misteriosa e inexplicable suspensión en aquel entonces de por vida del béisbol. Vamos a escuchar su testimonio, así que acompáñanos hasta el final. Rubio, tú puedes recordar lo que experimentaste en aquel momento cuando a mi juicio era el mejor narrador de la radio dominicana, que por eso en el momento mismo que leí que se te había levantado la suspensión sentí una felicidad y dije tengo que entrevistar a uno de los ídolos de mi adolescencia porque yo crecí escuchando al Rubio Blondie. Tú puedes recordar, rememorar lo que sentiste cuando se te comunicó que pesaba sobre ti una suspensión vitalicia. Saludos. Mira, Neudi, yo estaba en casa ese día y me llamaron de la oficina de los gigantes y me dijeron que me iban a mandar una comunicación y que yo tenía que estar cerca de donde hubiera un fax, que era algo personal y que estaba dirigido a mí personalmente valga la redundancia. Entonces, yo le dije, sí, yo tengo un fax aquí, me lo puedes enviar, le di el número. Entonces, ahí leí la comunicación donde se me suspendía de, no solamente de narrar, sino de toda actividad que tenga que ver con la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Fue algo inesperado para mí. A mí ni por la mente me pasó que me iban a suspender. No tenía la más mínima sospecha porque yo no había hecho nada. Es decir, yo no utilicé un medio para ofender a nadie, para utilizar un término despectivo u ofensivo contra algún jugador, equipo o persona, ya sea miembro de las transmisiones, del equipo, de otro equipo, o un fanático, o un cliente. Yo nunca pensé, yo lo que hacía era la narración de mi momento y sobre la acción de la narración. Yo improvisaba muchas cosas, lo que me salía a la cabeza, tú sabes, lo que me llegaba en el momento. Pero mira, antes de entrar en las frases, las tantas frases que tú pegaste en la cultura popular dominicana, es bueno que la gente sepa cuáles fueron esos comentarios de los cuales se justificaron para suspenderte de por vida, para que la gente sea testigo ahora de la estupidez. En su máxima expresión, la estupidez siendo soberbia. En el séptimo juego, había un duelo de picheo. El juego llegó 0 a 0 al séptimo. Y en la segunda del séptimo, cuando los gigantes fueron abateando, colocaron a un corredor en segunda y tercera, señaló. Y como era un duelo de picheo, el juego estaba en blanco. El pitcher del equipo oponente era Nelson Figueroa. Lanzó mucho en el invierno, incluso tuvo experiencia a nivel de las mayores con Milwaukee. Y Figueroa estaba tirando una joya de juego. En el calor del juego, siendo el equipo mío Honklo, con el partido adulto, séptimo episodio. Nosotros colocamos corredores en segunda y tercera, señaló. Yo cuando... Yo narré el batazo de Casillas. Digo, al ataque los gigantes y... El equipo pone el corredor en segunda y tercera, señaló. Como el pitcher, era apellido Figueroa. Y en ese momento... Figueroa Agosto, el prófugo aquel. El prófugo, que todo el mundo estaba haciendo memes con él, de que llegó Agosto, de que Julio... La misma cosa con Agosto y con Julio. Con esos meses se hacen muchos memes, la gente relaja mucho con eso. Y como lo que yo trabajo es entretenimiento, y llevarle alegría y cosas que la gente se pueda reír, sentirse bien, que el que se pasa el día entero en su casa, en el trabajo, y tuve un día difícil cuando pone el juego de pelota, que no sea un juego monotrúdico, del lado del derecho, el batazo, el fly, se acabó el evening. Es decir, con una persona que te pueda decir algo agradable, bonito. Entonces yo rompí con ese molde, con esa tradición. Tú sabes, yo me inventé muchísimas cosas. Entonces cuando el equipo pone... Atacó al equipo contrario y atacó al pitcher Figueroa, a Nelson Figueroa, yo dije, aparentemente, amigos, a Figueroa le llegó su Agosto. Es decir, terminó tu zafra, porque nosotros tenemos corredores en base, somos dueños de la casa y viene la tanda dura. A eso se le dio una mala interpretación. Hubo una parte del juego que Nelson Cruz había estado hospitalizado la noche anterior y ese día él estaba uniformado después y jugó el juego. Y la misma situación la pasó Ramón Santiago, que tiene un hematoma en la espalda y fue y se uniformó y estaba jugando. Y yo hice un comentario y dije, eso no lo hacen los peloteros por dinero. Eso lo hacen por vergüenza, por amor al juego, por integridad, por ética. Ellos saben la importancia de esta serie. Así que usted puede... Los hombres han librado muchas batallas a través de la historia, pero esta batalla usted puede llamarla vergüenza contra dinero. También ese comentario... Se le dio otra mala interpretación, tú sabes. Y eso siempre ha existido. Los yankees son el dinero y Tampa es el mercado pobre. ¿Tú me entiendes? Los doyers tienen... Porque es bueno que la gente sepa que esos dos comentarios que tú hiciste fueron los que se utilizaron para armarte un expediente y justificar tu suspensión de por vida. Un simple ejercicio de comunicación creativa. Sí. Algo que no estaba haciendo ningún otro colega tuyo en ese momento. Y aquí vamos a la otra parte que yo mismo desconocía y que es bueno que finalmente la gente conozca. La razón detrás de tu suspensión y que... Claro, no es que sea de mi agrado por lo que te dije fuera del aire. Pero Leonardo Matos Berrido. Entonces hay que exculparlo. Tú no lo hiciste. Lo hice yo. Pero tú siempre te manejaste con ese tema, digamos, en una actitud de armonía, de paz. Pero todo este tiempo yo pensaba que... O pensé que Leonardo Matos Berrido fue el artífice de eso. Bueno, él era presidente de la Liga y lógicamente el documento de suspensión tiene su rúbrica. ¿Tú ves? Su firma. Ahora, ¿qué motivó todo eso? Bueno, la cuerda de la pelota, Neude. Nos vamos por partes porque entramos aquí a la parte histórica. Tú vas a revelar ahora qué hubo detrás, cuál fue la chispa, de dónde salió en verdad esa irracible suspensión. Sí. Bueno, yo nunca había tratado esto públicamente porque, ¿qué te diría? Uno está en una etapa... Yo estoy en una etapa de mi vida que nada es más importante que mi paz. Y lo menos que yo quiero es un chismo, un enfrentamiento, una cosa. Pero a veces hay detalles de una historia que no pueden quedarse en el olvido. Todo esto viene porque tres colegas cogieron su cuerda conmigo. Todas esas cosas que yo decía y la forma en que yo defendía mi equipo y hacía mi trabajo sin importarme qué oponente fuera. Yo narraba mi juego. Una vez estaba el ISEI allá y nosotros le hicimos cinco carreras en un juego. Y yo dije, ven acá, glorioso, que te queríamos ver. Porque el ISEI no había ganado un juego duro a nosotros anteriormente. Nosotros estábamos esperando para ganar ese juego. Pero eso no es ofensivo. Eso es como cuando tú te encuentras, porque eso lo usa mucho la gente en la calle. Ven acá, que te quería ver. Y contra cualquier equipo, para poner... Yo siempre mantuve mi estilo de narración muy alineado a los objetivos del equipo con el que yo trabajo. Entonces, tres colegas cogieron su cuerda. Tres prominentes colegas, de esos que dan clases de buen comportamiento, de buenos modales y buen ejercicio ético y profesional. Ellos fueron donde un alto ejecutivo de la liga y le llevaron el expediente mío con grabaciones y todo. Ese señor no estaba en eso. Ni le importaba eso. Ni tenía conocimiento de eso. Ese señor no estaba en eso. ¿Más desverrido? No, no. Porque ellos fueron primero donde un ejecutivo. Y le llevaron el expediente mío. Y le solicitaron a ese ejecutivo que hablara con el señor presidente de la liga, en ese entonces, con el doctor Mato, para que él me suspendiera. Esos son los informes que yo tengo. No te doy nombre porque en comunicación, y tú que trabajas, esto hay que ser muy cuidadoso. Hay cosas que pueden ser contundentes, que es muy posible que sea como te la digan. Ahora, si tú no tienes pruebas, tú tienes que ser cuidadoso para tú no enlodar. Tú sabes la imagen de alguien, mucho más cuando es un colega. Con todo y que te hayan hecho daño. Pero eso que yo te estoy contando, yo no estaba ahí. Pero me lo ha dicho muchísima gente, incluyendo gente a la que yo le debo mucho respeto y mucha credibilidad. Entonces ellos fueron con su cuerda y le pidieron a ese señor, usted tiene que hablar con el presidente, le di la suspensión. Y fueron hasta hablar hasta cosas personales de mía, que ellos inventaron porque ellos a mí nunca me han tratado, ni son mis amigos, ni han compartido conmigo, no saben qué tipo de persona yo soy, ni yo sé quiénes son ellos. Entonces, si eso no se da, la liga no hace lo que dice. No estoy exculpándola por esto. No estoy diciendo que lo hicieron mal, que lo hicieron bien, que son buena gente, que son chiquitos, que son altos. No, 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 no. El origen, la naturaleza de la suspensión viene porque tres colegas fueron donde un alto ejecutivo, le llevaron el expediente mío, un expediente instrumentado por ellos, y le solicitaron a ese señor que le pidiera el presidente de la liga que me suspendiera. Tres colegas. Por el simple hecho de... Cogieron su cuerda, la cuerda de la pelota. La cuerda de la pelota. Ahora, yo no le guardo eso a nadie, porque yo guardar eso sería vivir con ese dolor. Yo duré 12 años sin narrar. Yo nunca fui a un estadio, ni pagando mi boleta. Yo le respeté su espacio a ellos, mas nunca volví por ellos. Luego, un joven, Jonathan Tribulcio, que trabaja operaciones de béisbol y en la crónica deportiva, me llamó hace como alrededor de un mes. Ese es un mes y una semana por ahí. Y Jonathan me dijo, mira Rubio, tomando como referencia la amistad aquí entre nosotros y el cariño, yo le pedí a la gerencia de los gigantes que me autorizaran yo a conversar contigo para yo motivar un encuentro entre el señor presidente de la liga y tu persona. ¿Tú estás de acuerdo? Y yo, no, yo no puedo negarme bajo ningún concepto a una conciliación, una reunión de esta naturaleza, tú puedes contar conmigo. Entonces, él me llamó a la semana y me dio la fecha de la reunión. Habló con el señor presidente de la liga. Él obtemperó y se dio la reunión. Cuando yo fui a la reunión, entonces, conversamos muchísimo ahí. Me trataron súper bien las dos veces que fui a la liga. Cuando conversé con el doctor Matos y cuando conversé con el licenciado Vitao Mejero. Tratos excelentes en las dos ocasiones. Entonces, el actual presidente me dijo, mira Rubio, hay dos mecanismos para yo levantar la suspensión. Y la más rápida sería, yo esos 12 años que tú tienes suspendido, darlo como una pena cumplida, porque tampoco a nadie se le puede condenar de por vida. ¿Sabes? Entonces, ya eso es el tiempo suficiente. Cualquiera lo ve fácil, pero de eso hace 12 años. Y yo, sí, yo lo sé, señor. Entonces, él me dijo, yo, si tú estás de acuerdo, si tú no tienes ningún inconveniente o cualquier observación, yo puedo proceder a levantarla bajo una solicitud de los gigantes. Ya, de hecho, los gigantes, la última gerencia siempre se mantuvo interesada, la actual gerencia, siempre se mantuvo interesada en que yo volviera a trabajar con ellos. Y le habían solicitado por los mecanismos correspondientes a la liga de revisar mi caso. Entonces, yo estaba muy distanciado, porque yo consideraba como que a raíz de explotar el escándalo, en esos días, si a mí me habían levantado de la suspensión, yo no iba a volver. Porque yo consideraba que no había un ambiente propicio para yo hacer mi trabajo. Porque inmediatamente tú aceptas un trabajo en la liga, tú eres miembro de la liga, tú eres miembro de un equipo de la liga, tú tienes que socializar. ¿Tú entiendes? Entonces, eso debe hacerse dentro de un clima propicio para todas las partes. Tú no puedes ir a una reunión, que tú trabajes en una compañía, y que cuando tú llegues, ocho de tus diez compañeros no quieren que tú estés ahí. Entonces, yo dije, bueno, el bálsamo del tiempo lo cura todo y a su debido momento, si yo tengo que volver, vuelvo. Y me mantuve distante de todo eso, hasta que el actual presidente puso todo su interés y creó las condiciones de levantarme su pensión. Rubio. Eso lo agradezco infinitamente. No, no, en la parte final, esas frases en aquel entonces que tú pegaste, la bola pasa, cuando tú decías, por ejemplo, que tú comenzabas como la narrativa del center field o right field, que iba atrás de la pelota y tú decías de que no sé para qué, un sinnúmero de... Porque yo tenía, para cada situación yo tenía una narración. Yo nunca narré... Yo disfruté mucho todo eso. Yo nunca narré un honrón de la misma manera, siempre tenía muchísimas maneras, yo lo variaba y, por ejemplo, había un batazo que había que caerle atrás porque podía chocar contra la pared, pero el jardinero tenía la posibilidad de cogerlo o de irse de cuadrangular. Entonces, ese tipo de batazo, yo, por ejemplo, si era por el right field, batazo de línea profunda al bosque derecho hacia atrás del jardinero y llega a la zona de seguridad, cuando yo me daba... Porque yo nunca narré una jugada después que pasara. Yo me acostumbré desde el primer día que yo narré un juego y tengo que narrar la jugada en el mismo instante que se está produciendo. Yo nunca espero que una jugada termine. Y el día que yo no tenga las condiciones para hacerlo así, de juego. Porque esa es mi naturaleza. Entonces, yo, cuando yo veía que ya la bola se iba, yo decía, el jardinero detrás de la bola llega a la zona de seguridad. No sé para qué. La bola en órbita, bueno. Y cuando el batazo era contundente, yo... Bueno, los muchachos de San Francisco me enviaron un video de una narración que yo hice, se dio un palo que dio Will Benevol, un importado que trae a los gigantes. Y el palo fue tan grande, que tú sabes, cuando yo lo narré, yo decía, el batazo de flores profunda es como un alza, el baja, de tía, el soberbio, monstruoso, fuera de serie, por todo el bosque derecho. Oh, fresco, me es virgen de la alta gracia. ¿Pero qué es esto? Porque yo tenía que seguir narrando el batazo. El batazo no se ha definido porque fue un rompenubes. ¿Tú ves? Entonces, yo dije, ¿por qué es esto? La bola en órbita, sobre la verja. Cuando yo terminé la narración, yo dije, Bárbaro Will Benevol, la metiste allá, a donde qué sé yo qué las vacas. Porque en el argot popular del pueblo, la gente dice, la metió allá, donde la materia de la vaca. Entonces, yo dije, a donde qué sé yo qué las vacas. Y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, le supo a Tayota, eso cuando un pitcher poncha el bateador con dos o tres picheos, fácil. ¿Tú sabes? Cuando un corredor... Maddox que en su mejor momento. ¿Tenías alguna frase específica con Maddox? No. O Tom Glavin, John Small. Ahí fue que yo te conocí, o sea, en las transmisiones de Atlanta y todo eso. Lo de mesupo a Tayota, me salió en un juego de Pedro Martínez con Montregor. Ah. Que Pedro Martínez puso... Que odiaba a Pedro Martínez. Sí, ridiculizaba a los bateadores. Y llegó un momento que yo dije, pero es que no le saben a nada. Eso fue yo transmitiendo béisbol de grandes ligas. Y entonces yo decía, cada vez que él ponchaba a uno, decía, le supo a Tayota. Después que le pusieron a Tayota, entonces, a Luis Abinader, de ahí fue que se inspiró contigo. No, porque siempre se ha dicho que cuando algo es desabrío, tú ves, eso sabe a Tayota. Eso, por ejemplo, ahí es el refrán de que bailar un bolero con su esposa después de 30 años de casado y comer Tayota es lo mismo. Tú sabes, porque no es que un hombre no sienta la sensación y la dulzura de su compañera en 30 años bailando un bolero, sino que es innecesario. Porque el bolero se hizo para cuando el hombre está enamorado, que quiere conquistar a la muchacha. Y la gente ha malinterpretado el refrán. Entonces, todo ese tipo de cosas populares, pintorescas, yo lo llevé a la transmisión. Y a la gente le gustó mi trabajo por eso. Tú sabes, porque yo traté de ser lo más que es la gente que sigue el baseball. Y cuando tú está en el play, todo lo que yo decía en mi transmisión era lo mismo que la gente decía y comentaba en el play. No, sencillamente revolucionaste la forma de transmisión. Tanto así que un joven como yo dije, caramba, esto es diferente. Tú sabes que yo decía algo cuando no le daban una esquina a un pitcher del equipo nuestro. Y yo decía, el picheo, si no le daba el estrellón, yo decía, ¿qué pasó ahí, Ampallita? Pero eso era efectivo. Pero alguien un día lo usó y dijo que yo estaba como minimizando, tú sabes, la importancia del Ampaller. Como que lo estaba degradando. Y era una chercha, ¿qué pasó ahí, Ampallita? Yo lo siga relajando y muerto en la risa. Tú sabes, entonces una vez estaba, creo que era Víctor Méndez bateando. Y hubo una frase que se pegó cuando yo entré a Hits 92 en el año 1988. Sí, cuando yo entré a Hits 92 en el año 88. El difunto JR. Sí, bueno, con él ahí he trabajado en el 88, después de trabajar con Super Frank en Vive FM. Y uno de los animadores de ella tenía un término pegado que decía sereno, moreno. Eso era un refrán de todas las cosas que se inventan o nos inventamos los animadores de radio. Y un día está Víctor Méndez bateando, digo yo, el picheo para Víctor Méndez, por la bajita, por poco se va con ella, sereno, moreno. Y un tipo escribió diciendo, que yo lo decía, porque yo era blanco y el pelotero era prieto, que era una narración clasista, clasista de mi parte. Pero la mayoría de la gente se la gozó, pero siempre aparece alguien que pone la nota con su derecho y a veces hasta con su razón. Una, porque no conocen a uno y a veces comienzan a evaluar una persona que es de las cosas que en mi experiencia, en mis años vividos, yo he tratado de que no me pase. De no hacerme concepto de ninguna persona, ni bueno ni malo, sin tratarla. Rubio, gracias por compartir en las plataformas de Impolíticamente Correcto tu testimonio de vida, revelarle a todo el pueblo dominicano cuál fue en verdad el hecho que hizo que fueses víctima de una suspensión totalmente irracional e injustificada y espero que disfrutes en el tiempo ya estos 12 años que lamentablemente nosotros nos sentimos privados de tus narraciones. Yo, o sea, yo espero, anhelo que la creatividad que han ido en ti en ese tiempo vuelva. No, va a volver todo, lógicamente uno está un poquito más adulto, las facultades yo siento que no las he perdido, pero tendré que demostrar lo que es otra cosa. Son 12 años sin narrar, pero yo me siento con mucho entusiasmo y lo bueno de esto es que yo voy a ir a hacer mi trabajo con toda mi naturaleza de la misma manera. O sea, lógicamente ya con cierta experiencia uno sería un poquito cuidadoso para no irritar fanaticada, pero sin uno renunciar a la manera genuina que uno tiene de hacer su trabajo. Suerte Rubio. Ok, gracias. Gracias.